Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo el grab-up del mes de enero. Este mes de enero solo me he leído cuatro libros, la verdad es que no me he acudido mucho, pero bueno, quería ya enseñaroslo y ya en febrero pues enseñaré el siguiente. No sabía si hacer uno por los dos meses, pero bueno, son cuatro, que aunque son poquitos no está mal y bueno, espero que en febrero pueda leerme bastantes más. El primer libro que me he leído este mes ya lo comenté en el grab-up de diciembre, que me lo estaba terminando y es Cinder, de Marisa Meyer, ya sabemos la primera parte de las crónicas lunares. La verdad es que me gustó bastante, tenéis la reseña en mi blog, os dejaré la dirección en la cajita de información. Y bueno, nos cuenta, ya sabemos que es un retening de la Cenicienta y nos cuenta una historia pues muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Sitúa todo en un futuro en el que, bueno, en el que hay robots, hay ciborgs y hay toda esta clase de criaturas y además hay gente pues que vive en la luna. Y en este escenario se desarrolla la historia de Cinder, que es una chica que trabaja para una familia, es como Cenicienta, ¿no? Es la que se encarga de llevar el dinero a la casa, es la que se encarga de sacar la familia adelante al fin y al cabo. Pero se le da una vuelta del tuerca muy grande a la historia de Cenicienta y a partir de ahí se crea una historia totalmente diferente, con unos personajes totalmente diferentes, originales y una historia bastante interesante. Así que, bueno, me leeré Scarlet, que es la siguiente parte, y Chris, y Winter y todas las que salgan. El siguiente libro que me he leído ya os lo enseñé en el Pujol y es Crea en Ti, de Ruth Nieves. Es un libro, bueno, no es un libro de autoayuda, pero sí es un libro que nos enseña muchas, muchas cosas, sobre todo a conocernos a nosotros mismos, a creer en nosotros mismos y cómo podemos vivir nuestra propia vida sin tener que depender de nadie, sin tener que apoyarnos en las decisiones de nadie. intentar un poco, pues, abrirnos los ojos, ¿no?, y la mente hacia una visión de la vida totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. A mí la verdad es que me ha venido muy bien esta lectura, tiene una segunda parte y una tercera, que por supuesto me haré con ellas, porque la verdad es que me ha parecido súper interesante, se lee muy rápido, es cortito, va directo, se explica todo estupendamente bien y es muy cercano a ti. Así que yo lo recomiendo muchísimo para esas personas que estén un poco perdidas y que, bueno, y que no sepan cómo dirigir su camino, ¿no?, por la vida, qué paso tomar a continuación. A veces llegamos a puntos de nuestra vida en los que nos quedamos un poco atascados y no sabemos para dónde tirar, ¿no?, para qué camino escoge, o también, pues, estamos en un punto en el que no nos valoramos lo suficiente y eso, pues, también nos hace que nos detengamos en un momento de nuestra vida y no consigamos avanzar. Así que lo recomiendo muchísimo a todos, es un libro que merece mucho la pena. El siguiente libro que me he leído es Calendar Girl, de Audrey Carland. Ya os comenté que, bueno, que me llamaba la atención este libro porque lo veía en todas partes y, bueno, te promete cosas que, bueno, que me despierta la curiosidad. Me lo he leído ya y la verdad es que no me ha entusiasmado mucho. Yo creo que es más de lo mismo. Se parte otra vez de la premisa de una chica que, bueno, que es más o menos normal, viene de un mundo humilde en el que tiene que ganarse, tiene que trabajar mucho para ganarse la vida y demás y se ve obligada a coger un trabajo como escort en el que cada mes tiene que ir, y, bueno, pues, tiene que estar de acompañante con un hombre distinto. Y qué pasa, pues, que entre esos hombres, pues, encuentra a uno que le hace sentir cosas a las que no estaba preparada y ahí se, pues, digamos que se desarrolla la relación. Pero al fin y al cabo es un libro con una historia simple, muy simple, con un desarrollo de personajes bastante escaso en el que lo que importa no es lo que pasa, sino que se detiene mucho en escenas sexuales, por ejemplo, y cosas así, sin importar demasiado y sin tener, sin dar demasiado énfasis a la historia ni a los personajes, sino a esos momentos eróticos, es a lo que más importancia se le da. Y entonces, pues, se acaba aburriendo en ese sentido bastante. Tengo la segunda parte comprada, así que la segunda parte sí que me la voy a leer, pero si sigue el camino que llevan estos, pues, no creo que me termine la saga completa, la verdad. Y el último libro que me he leído este mes ha sido un cómic y es La música de Marie, de Usumaru Furuya. La verdad es que no conocía esta historia, ya os dije que en el bujol que es un tomo único, aquí está toda, toda la historia. Y no lo conocía, pero fue un regalo y me lo he leído y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Nos cuenta una historia en un mundo imaginario, es un mundo fantástico, es de fantasía, en el que, pues, también se rigen mucho por los robots, hay muchos robots y los humanos, pues, quieren seguir desarrollando su tecnología y para seguir evolucionando. Lo que pasa es que en este mundo hay una diosa que es Marie y aparece de vez en cuando surcando el cielo. Es una mujer gigante y es la que, bueno, la que hace que ese mundo sea pacífico, que la gente no se pelee entre sí, que todo sea tranquilo, que no haya peleas, que todo se lleven bien y demás. Marie se supone que emite una música que ciertas personas pueden escucharla, no todas. Hay un chico, el protagonista, que a los 10 años desaparece y aparece al poco tiempo un poco cambiado. Ahora puede escuchar la música de Marie y su oído está más desarrollado. También puede escuchar otras cosas que los demás, pues, no perciben. Y ahí se desarrolla la historia en ese mundo, él intentando comprender por qué ha sido elegido para tener ese don. Y también se siente confuso por los sentimientos que empieza a tener hacia Marie, que es una diosa. Y ahí se va desarrollando todo. La verdad es que la historia sorprende mucho porque va dando giros constantemente y parece que va a tomar un rumbo que te sorprende, pero luego da como una especie de marcha atrás y resulta que es otra cosa que te sorprende aún más. Así que el final me dejó bastante sorprendida y me gustó mucho porque es una historia muy bien trabajada, muy bien hilada. Hay unos personajes muy bien trabajados también. El dibujo, bueno, el dibujo es... no sé si podréis apreciarlo, es un poco simple, no está demasiado... Bueno, los trazos no son demasiado complicados ni están muy completos, pero no está mal. El dibujo no está mal y no interfiere en ningún momento en la lectura. Así que yo lo recomiendo mucho, es un tomo único que se lee súper rápido porque el manga se lee muy 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 rápido y es una historia muy interesante y que te deja la verdad sorprendida. Y hasta aquí el vídeo de esta semana, espero que os haya gustado. Comentadme lo que os haya leído alguna de estas novelas que os han parecido, si os queréis leer alguna y también por supuesto recomendaciones que siempre las tengo en cuenta. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos el próximo miércoles y ya sabéis, no dejéis de leer.